Los trabajadores vinculados con Medicina Legal y en Buenaventura trabajan a media marcha, es decir, un plan Tortuga. Henry de Ávila. Luis Antonio, pues a diferencia de otros municipios, los procedimientos de regoro, las necropsias se siguen realizando acá. A comparación de lo que sucede en otros municipios del Valle del Cauca, el plan Tortuga, que está desarrollando aquí los empleados de medicina legal, establecen al menos para las necropsias una por cada mediodía. Exactamente, ¿qué reclama? ¿Qué exigen los empleados forenses? La rama de forenses exige lo que se dio para los trabajadores de la justicia cuando a modo de presión también desarrollaron hace algunos meses un cese de actividades que les surtió efecto. Ellos no entraron en esa negociación de nivel salarial y ahora piden igualdad. En Buenaventura, a diferencia de otros municipios en el Valle del Cauca, los trabajadores de medicina legal laboran bajo un plan Tortuga. Esto para mostrar su inconformidad frente a lo que ellos califican una desigualdad en su nivelación salarial, como se dio con la rama judicial, que hace algunos meses paralizó sus labores. En estas sedes se están atendiendo los casos urgentes catalogados en sexológicos, embriaguez y estado de edad. En lo que sí se presenta una lentitud es en el procedimiento de necropsias, que se están desarrollando una por cada mediodía, lo que ha permitido que los cadáveres no sean trasladados al municipio de Buga para la labor de rigor, lo que complicaría mucho más la situación en esta ciudad. En medicina legal correspondiente a Buenaventura, laboran siete personas, las cuales se encuentran a la espera de los acercamientos de las directivas del Sindicato Nacional para levantar el cese de actividades. Casas de Occidente, ahora más cerca de ti, con todos nuestros servicios en un solo lugar, para mayor comodidad, nos trasladamos sobre la avenida Simón Bolívar, frente al barrio El Galeón. Comunícate a través de nuestra línea gratuita 018-052-8888. Casas de Occidente, tu conexión con una vida mejor. Vigilado por la Superintendencia de Servicios.